Gente como están, el día de hoy quiero recomendar el último lanzamiento de Titín en colaboración con Santom, titulado De la noche a la mañana. Fue lanzado hace poco más de dos semanas con su videoclip. Esta canción maneja una temática emocional, así que posiblemente se sientan identificados. Dejaré link en descripción y si quieren aparecer en mi próximo video, solo vayan y dejen un comentario diciendo que van de parte mía. La primera noticia del día de hoy es que Valer, el álbum de Lucho, ya está disponible en todas las plataformas digitales. El día de ayer, 29 de marzo, se publicaron los videolyrics de cada tema en la plataforma de YouTube y también se estrenó el videoclip de Cuenta de Banco, track número 2 del álbum. En Spotify los temas estuvieron disponibles desde el 28 de marzo, así que todos pueden disfrutar del material en su plataforma favorita. Otro álbum que fue estrenado hace unos días y que olvidé avisarles es Muriendo Lento de C.R.O. y Franky Style. Este álbum contiene un total de 17 tracks, todos están disponibles en las plataformas digitales desde el pasado 28 de marzo. Si no lo sabían, ahora lo saben, así que vayan a disfrutar de este material. Como tercer noticia del día de hoy, quiero contarles que el productor Nahuel de Coach tiró un largo mensaje por su cuenta de Instagram para compartir su punto de vista respecto a una situación que da muchas vueltas en la industria musical de la escena argentina. Así que a continuación les muestro en pantalla lo que dijo. Como les gusta andar peleando por pelotudeces, de quien tiene más views, de quien hizo más cosas, de quien está hace más tiempo. No entiendo, en vez de estar agradecidos de que podemos vivir de lo que uno quiere. Tanta gente queriendo estar en nuestros lugares y estos videos viendo quien tiene más o menos. Todo esto se fue a la mierda cuando se generó un negocio con la música. Obviamente que todos queremos ganar plata con esto. Pero a mí en lo personal no me gusta frontear. Jamás le tiré la mala a nadie. Jamás y el que me conoce o me conoció 10 minutos en persona sabe de lo que hablo. Lamentablemente a veces quedo en la bolsa de toda la mierda. Y me da bronca porque nadie apoya acá. En vez de ver el progreso de cada artista y apoyarse ellos mismos, se fijan a ver quién tiene más. Y muchos se dan créditos de algo que ellos no hicieron. El que es productor como yo o cantante sabe bien lo que cuesta toda esta mierda. Que a veces me pongo a pensar y me gustaría seguir viviendo como cuando recién empecé. Vendiendo rifas para poder comprar un micrófono y así. Y todo lo disfrutaba más, era super feliz. Esto no lo digo por nadie en especial. Solamente como digo, a veces yo quedo en bolsas que no tendría que estar. Saludos y que viva la música de verdad. Y veo que esto trae mucha repercusión. No lo digo por nadie en especial, hablo en general del género argentino. Si alguien se quiere enojar, por algo será. Así que bueno, me gustaría que me dejaran saber su opinión al respecto. Y como cuarta y última noticia, quiero hablarles un poco de la nueva competencia de freestyle argentina llamada FACompeti. La competencia que muchos llaman el nuevo quinto escalón. Este nuevo evento ha tenido repercusión en este último tiempo gracias al apoyo que la gente le ha brindado. Y gracias también a que algunas figuras como Cacha, Mecha y Nacho hayan asistido para que esto se vuelva más grande. Recientemente vimos también que Tiago y Rysher asistieron. Y la verdad que todo esto genera una buena respuesta por parte de la gente. Eso es así hermano, este no entiende el momento, como yo lo hago y estoy en creciendo. Este no entiende por qué sigo viniendo, porque si regala raíz el árbol sigue creciendo. En redes también vimos que algunos otros competidores como Sony han prometido asistir a la competencia. ¿Cuándo es la próxima FACompeti? ¿Vas a ir a ganar unos puntitos? ¿Cuándo es la próxima FACompeti? ¿A sumar unos puntitos? Ayer fue, ayer hubo. ¿Ayer hubo? Sí. ¿Estás para meterle unos puntines? Sí, es una puntita y hubiese quedado una punta. ¿Cuándo es la FACompeti? ¿Está en meta de tirar que vaya la FACompeti? Sí, bueno, dale, voy. ¿Quieren que vaya? Voy, voy a apetear culos. ¿A apetear culos? A petar culos. Así es. Así que estaría bueno que sean de las primeras personas en apoyar esta nueva comunidad llamada FACompeti. Les dejaré las redes sociales oficiales para que se den una vuelta y de paso comenten que van de parte mía. Y se venden fuerte, vegan a la concha de tu hermana. Siete bobos sueñas rapear como yo rapeaba en una época pasada. Pero critica mi fama porque el sueño de su vida son mis fines de semana. Así que nada, de mi parte esto sería todo. Muchas gracias por ver el video. Vayan a comentar el tema recomendado. Y nosotros nos vemos a la próxima. Chao. 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 Chao.